El coordinador general del proyecto de alianzas rurales, Johnny Delgadillo, informó que el gobierno nacional invirtió desde la gestión 2007 más de 1.677 millones de bolivianos en el programa Empoderar, con lo que se benefició a 141.000 familias dedicadas a la producción de alimentos. Según Delgadillo, esas iniciativas fueron ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo Rural, mediante el proyecto de alianzas rurales, y estuvieron relacionadas con la habilitación de sistemas de riego tecnificado, la provisión de semillas mejoradas y manejo integrado de plagas, entre otras. Detalló que uno de los principales beneficios fue el incremento en más del 150% de la producción de alimentos de pequeños agricultores. El proyecto de alianzas rurales se convirtió en una iniciativa gubernamental boliviana con mucho impacto y está siendo copiada en otros continentes como una réplica por organismos financiadores multilaterales. Este es un modelo exitoso para llevarlo también y aplicarlo en África para luchar contra la pobreza.